Inventario 18B en 2530 corresponde a un vehículo Hyundai Granny 10 modelo 2017 color blanco Presenta daño en la parte frontal Fase delantera rota, refuerzo de fase doblado Cuenta con el emblema Su marco radiodor roto Su cofre dañado El faro derecho no se alcanza a ver con daño El motor completo, cuenta con su batería dañada Su computadora, caja de fusibles, la cubierta rota Su depósito de anticongelante roto Radiador doblado, la tolva rota junto con el ventilador El aceite de motor sucio Salpicadera dañada Su parabrisa no presenta daño Pasamos al interior Vestiduras de tela Los asientos cuentan con fundas El vehículo es estándar, cuenta con estéreo original El vehículo enciende Cuenta con 82.689 kilómetros Su llave Su llave Contra pone las llantas un 70% de vida No cuenta con accesorios, la cajola vacía Su fascia tallada Su fascia tallada, lado derecho Cuenta con antena Cuenta con antena Su fascia tallada, lado derecho Sufes de teléfono Cuenta con antena Gracias.